¡Amame! ¿Lo harás? Yo seré la que solo ha nacido para ti Pues yo soy enamorada A través de esa pared que nos une De esos zorros pidiendo que me ames Tengo yo toda la información tuya Mi amor guardada en casa especial Desearía que me toques un poco Y sentiste en mí, amor mío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay una invitada Mira nada más, qué hermosa chica es Dime ya, dime ya que tanto la has más Yo la asesinaré Y repaquetaré Y repaquetaré Quemaré las fotos de aquella mujer ¿Acaso sientes algo por ella? Adiós lo que quieras Adiós lo que quieras Amigo cada vez Pues simplemente te amo No lo podrías notar Pero hay algo Que quiero yo En mi habitación Como colección Sí, a ti Te amo ¿Qué pasa? Dejo lágrimas en tus ojos Algo te pasó ¿O solo es eso? Tengo una caja especial para ti ¿Dónde te estarás? Cuando tú mueras Detrás de esa puerta dejaré Un regalo solo para ti Una cabeza de gatito Sé que tú eres un gran amante de la región Espero que te guste Quemaré las fotos de aquella mujer Ella no debió de existir jamás Tú solo te amó No me satisla jamás Eso solo me hace Querer vomitar Hacia ti Pero sabes Yo siento que Solo te amo Eternamente Eso me estoy obsesionada contigo Por favor, ámame Y así Por siempre Serás Solo mío Úbola A A A ¿ A O A A B A B A B A A A B A Gracias.